El escritor británico, ganador del premio Booker, estaba participando en un evento de la institución Chetokwe cuando ocurrió el hecho lamentable. Varias personas contaron que vieron a un hombre correr al escenario y golpear o darle con un objeto pulsante a Rusty. En un video que se está haciendo viral se puede destacar el momento que muestra a los asistentes subiendo al escenario inmediatamente después del incidente. ¿Pero qué onda con esto? Para los que no lo sepan Salman Rusty es un escritor perseguido en Irán desde hace décadas. En febrero de 1989, el entonces ayatola de Irán, el fallecido Ruhale Khomeini, emitió un edicto religioso o fatwa en el que instaba a los musulmanes a acabar con la vida de Rusty tras calificar de blasfemia su libro, Los versos satánicos. Jamás se había visto que una novela había creado una crisis diplomática de ese nivel ni que un gobierno haya ordenado públicamente que se matara a un ciudadano de otro país. Cosa que hizo romper las relaciones durante muchos años entre Reino Unido e Irán. Es de mencionar que los traductores de dicha novela, tanto en japonés e italiano, tampoco fueron perdonados y se les fue arrebatada la vida. Todo causa de un libro, indudablemente sorprendente, ¿te gustaría saber de qué trata ese libro? Déjalo en los comentarios.